La pandemia, uno de los factores que ha determinado una subinfluencia es destacar la importancia que tiene la salud como conciencia ciudadana y esta tendencia está llegando a la configuración de los modelos urbanos de los modelos de ciudad. Las ciudades están apostando cada vez más por ser ciudades humanas, por ser ciudades sostenibles y sobre todo ahora mismo por ser saludables. Es un tema de que el ser humano se reencuentre con su hábitat, con su entorno y que realmente sea un entorno pensado para él, para su disfrute, para su felicidad. Yo creo que eso es fundamental de que el urbanismo se personifique, se haga más humano y la ventaja que tiene que obtener un ciudadano, una persona que vive en una ciudad, que reside en ella, que vive en ella, que la visita, es disfrutar de la vida allá donde esté, como turista, como inversor, como ciudadano que vive o reside en una determinada barra, en una determinada calle, tiene que ver satisfechas sus necesidades y para eso las ciudades lo que ofrecen o tienen que ofrecer son infraestructuras, equipamientos, servicios pensados para la ciudadanía. La ciudad es sociabilidad, la ciudad es donde se relaciona la gente, un espacio donde la gente tiene interactuaciones, se relaciona o tiene bienes y servicios que no puede prestar por sí mismo. Tienen que ser ciudades saludables, ciudades que mejoren la calidad de vida, la calidad personal, la calidad mental, la calidad del entorno, la salud de las primeras personas. Por eso el urbanismo, por eso la movilidad urbana tiene que ir pensando en esto. Por eso la importancia de los espacios verdes, la importancia de la salud, la gestión del agua, de tener una atmósfera limpia, es decir, no son siempre palabras vinculadas a la sostenibilidad, que eso está muy bien, por supuesto que sí. Es que esa sostenibilidad me lleva a que yo tenga una salud mejor, que mi entorno sea más saludable, que pueda disfrutar de una temperatura impresionante, de unas vistas, de un paisaje increíble, de unos recursos naturales que no tengo por qué destrozar. Creo que tenemos que ser conscientes de esa nueva realidad y el COVID nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado a que no nos gusta vivir solos cuando la gente vive sola. Nos ha enseñado que tenemos que ser sociables cuando nos han quitado libertades para poder relacionarnos. Y eso la ciudad lo tiene que dar. Lo tiene que dar con COVID, lo tenía que haber dado antes del COVID y lo va a dar ahora después del COVID. Necesitamos ciudades más humanas, donde la gente se relacione más, donde viva más, donde disfrute más. Gracias. 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 Gracias.